Buenas noches, don Javier. Gusto saludarles. Encantado de que nos acompañe. Cuéntenos, ¿qué fiabilidad puede tener un Gobierno en el que se filtran conversaciones entre sus máximos dirigentes y entre ellos y el líder de la oposición? Bueno, depende a quién se pregunte, porque estamos viendo que las últimas encuestas, que fueron de Sigma 2, las que salieron el fin de semana y que salieron el lunes, vemos que la credibilidad, por la intención de voto que pudiera tener el Partido Socialista, no cede. Entonces, si le preguntamos a los seguidores del Gobierno actual, pues obviamente tienen fiabilidad, lo consideran como algo normal. Si le preguntamos a la oposición o si nos venimos en gente que es contraria a este Gobierno, pues obviamente fiabilidad ninguna, pero es la misma fiabilidad que estamos viendo desde el nacimiento del propio Gobierno, no un Gobierno que nace desde la manipulación, desde la mentira, un Gobierno que mintió con respecto a los riesgos del COVID-19, un Gobierno que mintió respecto a las compras que se iban a hacer para atajar de alguna manera este problema, un Gobierno que mintió y que sigue mintiendo con el número de muertos, un Gobierno que mintió con la utilización de la Fiscalía General, un Gobierno que en general utiliza la mentira como su caballo de batalla para hacer política gracias al dominio de los medios de comunicación. Entonces, fiabilidad no tiene, pero cuando tienes a los medios de comunicación y tienes un eje discursivo, que lo he dicho muchas veces, sostenido en valores y no en intereses, provocas que no haya un traspase de intención de voto de este Gobierno, de los partidos que forman este Gobierno, hacia fuerzas de oposición y nos encontramos con unas encuestas que le siguen otorgando credibilidad, pero solo hacia sus votantes. Sí, ese asunto hemos tenido ocasión de comentarlo en algunas ocasiones en este programa con usted, efectivamente, un Gobierno en el que preside la mentira. Ahora, las filtraciones de conversaciones privadas, algo que sin lugar a dudas debería generar desconfianza entre el electorado y no notamos desgaste alguno, al menos en las encuestas que vamos conociendo. Claro, pero es normal. Yo siempre lo he dicho y siempre hago mucho hincapié. O sea, la derecha no domina el marco discursivo respecto a valores, sí respecto a intereses. Es decir, lo domina con razón, pero no con emoción. Y la emoción, el ser humano, es un animal que toma las decisiones de manera emocional, principalmente. Y eso es lo que hace y eso es lo que permite que el Partido Socialista se mantenga con esa intención de voto que no baje en puntos, porque domina ese marco de valores respecto al marco de utilidad o de intereses que pudiera dominar el Partido Popular o Vox, en cuanto a la oposición. Y lo que estamos viendo ahora de la fiabilidad, con lo que usted me pregunta, yo creo que responde, más que una fiabilidad, responde a estrategias del propio Pablo Iglesias. Yo creo que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias tienen muy claro cuál es su acuerdo de mínimos, no tanto de máximos, respecto a cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué se llevan a cabo este tipo de situaciones? La situación de Pablo Iglesias con las filtraciones que hace, para mí se deben a tres cosas. En primer lugar, desviar la atención respecto a los escándalos o a otros escándalos que le atañen, obviamente todos relacionados con casos de corrupción. Vemos que además eso es una tónica general no solo de Podemos, sino del Partido Socialista desde que entraron en el Gobierno, soslayar o tapar un escándalo con otro. En segundo lugar, mostrar una fortaleza respecto a la caída de su propia imagen como liderazgo dentro de Podemos, incluso dentro del Gobierno. Él tiene que mostrar su desacuerdo siempre que las decisiones no sean a favor de él, porque tiene un electorado que cada vez se va cayendo más. Y en tercer lugar, y para mí la más importante, yo creo que lo que trata es de presionar a Pedro Sánchez y mandarle un toque de atención también o llamarle la atención como diciéndole si no cuentas conmigo, si no tienes en cuenta lo que estoy haciendo, esto es lo que te espera de aquí en adelante. ¿Por qué lo hace? Para obtener esa aprobación de los presupuestos generales del Estado. De tal manera que si consiguieran aprobar los presupuestos en los que Podemos está, o si se consiguiera para estar con Podemos, Pedro Sánchez se vería obligado a través de la Fiscalía a tapar o dejar de lado todos estos escándalos que atañen a Pablo Iglesias, porque si esos escándalos salieran obviamente a la luz y Pablo Iglesias es declarado culpable de muchos de estos casos, ahí sí sería la única posibilidad en la que este Gobierno se podría caer, porque no podría mantener un Gobierno y unos presupuestos con un partido obviamente no solo acusado sino condenado por casos de corrupción. Pues vemos que pasa porque los frentes judiciales como usted dice ya están abiertos. Pero hay otro asunto escandaloso y bastante polémico sobre el que querría recabar su opinión. Como usted sabe, don Ignacio, el pasado viernes el preso de ETA Igor González Sola se suicidó en su celda de la prisión Donostiarra de Martutene, un etarra condenado a 20 años por colaboración con Banda Armada, Depósito de Armas y falsificación que era miembro del comando Amayur de ETA. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez hizo públicas sus condolencias por esta muerte, lo que ha causado estupor en muchos círculos e incluso el de las víctimas del terrorismo. Estas fueron sus palabras. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostiarra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. ¿Qué le parece don Ignacio que Pedro Sánchez que no hace públicas condolencias por otras muertes si haya hecho estas manifestaciones respecto al suicidio de un etarra? Bueno, pues dos opiniones. La primera personal que es la que menos pesa. Me parece que es un miserable y un sinvergüenza obviamente porque aquí nos encontramos claramente con que está dando el pésame a una persona que apretaba el gatillo pero que jamás mostró el más mínimo acercamiento hacia las personas o familiares de las personas que tenían la nuca. Y por otro lado y ya a nivel de comunicación creo que lo que lanza es un mensaje y un guiño hacia Bildu de cara a los presupuestos generales del Estado. No olvidemos que él se juega el gobierno con la aprobación o no de estos presupuestos y el papel de Bildu puede ser fundamental tal y como se están encaminando las cosas. Entonces creo que es un guiño hacia Bildu para tenerlo más apaciguado más tranquilo y tratar de buscar un acercamiento de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Don Ignacio de Moya director de Dio de Política muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en los intocables. Gracias a ustedes un abrazo. Un saludo buenas noches. Gracias. Gracias.